El proyecto de construcción de la nueva refinería en Tabasco, así como la rehabilitación de las seis con las que cuenta México, generan interés en el mundo, por lo que se trabaja desde ahora para ganar tiempo en ese proyecto, con el Instituto Mexicano de Petróleo, aseguró la próxima secretaria de Energía, Rocío Nale. Más de 5.4 millones de personas viven en áreas que están en alerta o bajo advertencia por la inminente llegada del huracán Florence a la costa este de Estados Unidos, informó el Servicio Meteorológico Nacional. La Asamblea General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México acordó por unanimidad emplazar a huelga a la empresa Aeroméxico por presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo. Un grupo de investigadores de la Universidad de Guadalajara determinó que la inulina, carbohidrato presente en el agave, reduce algunas complicaciones asociadas a la cirrosis hepática. La Asociación de Clubes Europeos de Fútbol anunció la creación de una nueva Copa Europea de Fútbol, la tercera, que comenzará a disputarse en el año 2021. Del 13 de septiembre al 13 de enero, la Cineteca Nacional acogerá la exposición Hitchcock, más allá del suspenso, que abordará la relación del cineasta con otras artes, su trabajo con actores y las innovaciones técnicas de su cine. El Museo Nacional del Prado anunció las actividades programadas para conmemorar su Bicentenario, las cuales se extenderán a 30 ciudades, con el objetivo de reafirmar el papel educativo y social que ha cumplido esta institución.